El equipo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos Gustavo Lamberto Manríquez participó con seis elementos en el reciente accidente del volcamiento de un camión doble cisterna cargado con gas LP. Por varias horas hicieron el trabajo de limpieza y traslado de líquido hasta dejar la zona segura y poder levantar el vehículo. Estas acciones causaron el cierre carretero, pero sin tragedias. Se suscitó un accidente de una compañía gasera. Este fue en el tramo de carretera de Cananea hacia Imuris. Entonces, Protección Civil del Estado se comunicó con tu servidor para pedirnos apoyo en cuestión de ese tipo de manejo. El problema ahí, pues sí había derrame de lo que era gas, porque es gas LP. El problema ese fue un accidente en plenas curvas de dos carros, tanques. Desde hace muchos años, los bomberos de Nogales, dentro de su capacitación, desarrollan actualizaciones de diversos temas, con el fin de brindar el mejor servicio a la comunidad. En el caso del manejo de materiales peligrosos, están certificados por Estados Unidos y llevan estos talleres a bomberos de otras ciudades e incluso con corporaciones locales como primeros respondientes. El Cuerpo de Bomberos cuenta con el equipo de materiales peligrosos, personales de técnicos de materiales peligrosos, que hemos estado a la par con Estados Unidos. Nos hemos estado capacitando con ellos y no queremos que aquí corte esto. Tenemos que continuarnos porque tenemos que estarnos también actualizando cada cierto tiempo a la par con ellos. Entonces, todo este trabajo que hacen los compañeros, gracias a nuestros compañeros oficiales que estuvieron al cargo de este llamado, pues se hizo, se logró hacer un buen trabajo, muy buen equipo, junto con los bomberos de Imuris y de Magdalena. Claudia Gómez, Meganoticias.